Hey que tal familia fitness Bienvenidos a un nuevo video Comenzamos la rutina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Más 10 2 1 Vamos 2 3 2 3 4 5 Continuamos Y 10 Aplétalo 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1